bienvenidos a tocas line o jack vamos a hacer la casa de las iguanas porque porque he visto que mis iguanas bueno una de ellas se esconde mucho bajo las ramitas así que estoy diseñando este supuestamente aquí debe entrar la iguana vamos a cubrir todo esto algo camuflajeado con ramas para que ella pueda entrar por aquí vamos bueno la voy a terminar vamos a seguir los vídeos y a ver qué tal queda y si le gusta también nada igual no verdad estos line o jack te recomiendo que te suscribas darle like al vídeo déjame tu comentario en la abajito y comenzamos hola chicos bueno ya quedó ahí el calabozo la casita de las iguanas ya te estoy humedeciendo el hábitat porque no sólo necesitan calor sino también humedad no ya te vas no debes de salirte y bueno pues cada mejora está aquí en el canal no te vayas chiquita quédate aquí como tu hermana no mire y y y y y y